Muy buenas tardes amigos galleros de toda la latitud. Bienvenido una vez más a su espacio La Esquina de los Galleros a través de gallerosoy.com En esta ocasión quisiéramos comenzar felicitando a dos grandes compañeros, amigos galleros de la República Dominicana. Uno no vive en la República Dominicana, uno reside en Suiza pero ambos son dominicanos, uno del sur y otro de la línea central de la parte norte de la República Dominicana. Nos referimos a Daris Torres y su traba San Pedro y a nuestro amigo Nelson Andestoy de Baní. Me diría ¿por qué estas dos personas? Mire, esos dos amigos estuvieron de cumpleaños la pasada semana y aunque lo felicitamos a través de su espacio en Facebook queremos enviarle un saludo especial desde aquí, desde la esquina de los galleros en nombre de todos los galleros que convivimos en este su espacio. Otra persona a la que quisiéramos saludar es al señor Leandro Capellán. El señor Leandro Capellán no es gallero pero si nos sigue a diario porque él es uno de los encargados de reproducción del periódico digital digitalgroup.info y cuando aparentemente el señor Leandro Capellán cuando anda rebuscando encuentra los programas de nosotros y vemos que siempre nos pone algún mensajito e incluso muchas veces lo reproduce en sus páginas de Facebook. Otra persona que quisiéramos saludar es a Efraín F. Ribeiro Efraín F. Ribeiro es un dominicano que se encuentra fuera de la República Dominicana pero que tiene su gallo en lo bajo de Jaina. También a la banca Pedrón PH queremos saludarlo y a nuestro amigo Norman Ariel Bernal que tanto disfruta cuando oye a Papo decir encilla la mula siempre ha disfrutado de esa partecita que nuestro amigo Papo cuando un gallo cae abatido en el redondero y ya no tiene posibilidad de una vez invita a que encillen la mula para traer, será para salir en el próximo viaje. También queremos recordar que este espacio llega a ustedes a través de Eduard Tejeda e Inversiones Tejeda y de su inseparable amigo Antonio Mateo en Speedtease donde grafican sus gorras su porte-shirts su uniforme para su empresa también graba un cumpleaños un bautizo cualquier actividad un programa de televisión que usted quiera hacer cualquier actividad donde usted necesite un buen equipo de grabación y un técnico especializado puede comunicarse con Anthony Mateo a través de Eduard Tejeda a su teléfono 646-288-9479 comunicándose con Eduard Tejeda usted se comunica con Anthony Mateo y Eduard y sus inversiones Tejeda antes de pasar al tema que nos atrae en esta semana como le habíamos prometido en el programa anterior íbamos a tratar dos temas en este programa íbamos a tratar lo que es la calza o armar un gallo para pelear y lo que es la consanguinidad y lo hacemos porque vivimos constantemente recibiendo información de algunos amigos o recibiendo petición de algunos amigos que nos piden que le enseñemos le digamos cómo se arma un gallo porque ellos se quejan de que cuando le dan su gallo a armar a otra persona principalmente fuera de la República Dominicana el gallo no corta los gallos no cortan y yo le decía en una ocasión que también tenemos que ver las cualidades que tiene ese gallo como un gallo cortador porque eso son de las cosas que también podemos trabajar genéticamente la capacidad de corte que tiene un animal eso influye mucho en la cría también un gallo mal comido que se cría mal alimentado es un gallo que tiene poca fuerza y al tratar de agredir a su adversario no lo hace con la suficiente fuerza y quizás no lo corte mucho mire siempre he dicho que para comenzar a armar es mejor comenzar uno en su gallería sin poner dinero en riego sin poner dinero en perjuicio usted comienza a probar sus propios animales si usted quiere usted mismo lo arma y yo estoy seguro que después de 5 o 6 formas de armar un gallo usted va a tener va a ser un experto armando su gallo se usan tres elementos para armar un gallo claro se usa después la potiza se usa pegatrapos como le llamamos en algunos casos al blanco que utilizamos que es de tela se usa cerote que es la pega que utilizamos que cuando la calentamos la derretimos en la copa de la escuela antes de colocarla directamente al macho del animal porque así se llama el botón el macho del animal y también utilizamos lo que se llama pecloduro pecloduro es un líquido coajolante coajolante que nosotros le colocamos inmediatamente cortamos el gallo o sea rebajamos el macho para colocar al mismo nivel del cubo de la espuela que tenemos en la medida que vamos cortando para evitar una hemorragia le vamos colocando un poco de ese líquido un líquido amarillo bien fuerte bien oscuro casi marrón que es un anticoajolante o sea que perdón un coajolante o sea que corta corta la sangre inmediatamente para que el animal no bote mucha sangre cuando lo estamos armando y no pierda no pierda no pierda sangre generalmente cuando uno es pequeño uno comienza a armar gallo y lo que hace es que coge la espuela muchas veces le queda montada porque uno no sabe pero cuando cortamos el gallo debemos estar seguro de que el cubo de la espuela la boquilla de la espuela entre y salga con facilidad para que cuando nosotros colocamos el peco duro el tape y la cera él no force mucho el botón del gallo muchas veces personas detallan los animales porque sobrecalientan el macho al sobrecalentar el macho ese macho se infecta se pudre y se cae lo que tenemos que hacer es no sobrecalentar el macho y asegurarnos de que la espuela cae y se menea con facilidad antes de colocar el pegatrapos una vez tenemos eso lo que hacemos es que colocamos la espuela sobre el macho sobre el macho muchas personas hacen esto este es el macho entonces el dedo gordo del pie lo abren hacia acá y este dedo del gallo lo abren hacia acá y colocan el macho en dirección a la parte medular o sea al tobillo del animal asegurándose de que quede en esa misma dirección cuando queda recto en esa dirección y el peco duro entra generalmente usted lo que hace es que vea que se enfrió un poco el cerote antes de colocar en la cinta hay algunos hay algunos que dicen que su gallo cortan mal cuando ellos mueven un chin la espuela hacia el centro o mueven un chin la espuela hacia afuera usted como armador generalmente determina en que posición la espuela su gallo corta más y en la posición que su gallo corte más pues en esa posición usted se mantiene constantemente echando montando la espuela del animal o calzando la espuela del animal si usted tiene ya esa cualidad probado en la casa en la gallería en su traba en su galpón usted no va a perder dinero pero si usted está practicando la forma de cómo armar el gallo para cuando usted va a la gallera asegurarle que su dinero está garantizado porque el gallo lo armó usted y quedó bien armado porque muchas veces ponemos una persona que no conocemos que nos arme un gallo nos calce un gallo pero no conocemos las intenciones de esa persona y muchas veces escuchábamos decir en nuestra infancia ese tipo me armó el gallo mal para que perdiera porque el gallo no cortó mi gallo cortaba mucho y me lo armaba una persona y cada vez que lo armaba el gallo cortaba mucho y ahora me lo armó esta persona y el gallo no cortó esas son de las cosas que cuando una persona sabe que un animal corta con una espuela en una posición no debe variar esa posición debe dejar la espuela en esa posición o sea que le haya entrado un ching hacia la derecha o que le haya sacado un ching hacia la izquierda pero el gallo corta ahí ahí déjelo porque usted lo está haciendo en su patio nosotros lo decimos con la mona o con dos pollos que lo hayamos descartado lo ponemos y lo tiramos ahí muchas veces son pollos que nosotros descartamos porque no cogen bien tienen mal aboto se menean poco cuando le ponemos y lo tiramos ahí salen unos criminales y entonces ahí nos devuelven yo no, espérate una cosa es con espuela y otra cosa es topando muchas veces el animal no da tope pero cuando lo cortan o se ve con la espuela botada él sabe en qué está y se vuelve una fiera y eso lo va usted también a utilizar cuando expliquemos el siguiente el tema que vamos a explicar sobre él lo que es la consanguinidad y yo creo que debemos hacer un paro antes de caer en el tema de la consanguinidad porque es un tema muy muy discutido es un tema muy reclamado por todos los galleros a nivel internacional principalmente los principiantes los que comienzan porque una vez se comienza ya usted va perdiendo eso y cree que lo logró lo que quería ya no necesita hacer manada y entonces ahí viene que usted pierde lo que tenía y antes de comenzar quisiéramos a decirle a ustedes que este espacio llega también a ustedes gracias a la cortesía de nuestro amigo Jaime Dorri y su trabajo la barranquita y la canela nuestro amigo Jaime Dorri está en la mejor disposición de contribuir a mejorar sus condiciones a ayudarlo a crear una línea nueva solo tiene que ponerse en contacto con él en su página de internet o a su correo electrónico gallodominicano.com o su correo electrónico dorri estamos seguros que Jaime Dorri está en la mejor disposición de ayudarlo a usted a tener una mejor cría y a tener mejores animales porque él me comunicó a mí y me dijo que la misma forma que lo ayudaron a él él quiere seguir transmitiendo esa ayuda pero lo hace directamente si a usted le venden un gallo que disquiere Jaime Dorri y usted no habló con Jaime Dorri Ese gallo puede hacer que no sea de Jaime Dorley Por eso a Jaime Dorley le gusta hacer Directamente él conversar con las personas Que están interesados a tener Un animal de su cría Quizá le vaya hasta mejor Que comprámoslo a una persona Que haya dicho por ahí Que ese animal es de Jaime Dorley Vamos a pasar a lo que se llama El tema de la consanguinidad Este tema es Lo hemos tratado en más de una ocasión Hemos traído expertos a hablar de ese tema Pero como es un tema tan complicado Y es un tema tan difícil Porque no todo el mundo Tiene la paciencia ni la tranquilidad Para sentarse Tres, cuatro, cinco años En busca de algo Pero si hay personas que lo han logrado Miren Antes de entrar voy a hacerle Un par de anécdotas En una ocasión Fui Donde mi amigo Marco Bobadilla De los hermanos Bobadilla De los propietarios De la antigua gallera de los Mina Nuestro amigo Marco Bobadilla Tenía un gallo Que lo echó en el coliseo Y lo tumbaron Era un gallo Para mí Extraordinario Y yo fui donde él A pedirle Que me regalara ese gallo Para yo Iniciar Iniciar un programa De obtener ejemplares De ese animal Me regaló el gallo Y yo me senté A trabajar Ese animal El primer año Le saqué Unos cuantos pollos Salió Unos regulares Usando la consanguinidad Al segundo año Le saqué Unos gallos Extraordinarios Subí Diecisiete pollos Y con esos Diecisiete pollos Se los dejé A mi papá Y mi papá Pasó El año Intero jugando Todos hicieron De cuatro Cinco Y hasta seis Pelé en adelante Con esos diecisiete pollos No se necesitó más nada Pero que sucede Que como la gente Comenzó a ver Esos animales Comenzaron a llevarle Gallina A mi papá Para que mi papá Le pusiera la gallina Y se la apretara Se la echara Mi papá Comenzó a hacer eso Y cuando comienzan A salir el pollo Comienza la gente A regalarle el pollo Y mi papá Comienza A irse berenginal Hasta que llegó Un momento Que perdimos Toda la línea Toda la línea Cuando llegué De regreso A Santo Domingo Que encontré El desorden Que había hecho Mi papá Cogí un solo gallo Que yo le puse Gallo viejo Y dos gallinas Y me fui De a otro lado Y reinicie El proceso Pero aparentemente El gallo Tenía una serie De cualidades Fenotípicas Que la transmitía Excelentemente Pero no pudo Transmitirme La característica De gallos Cortadores Y heridores Que tenía Su padre Traté de conseguirla Pero cometí Un error Y el error Que cometí Fue que comencé Por el padre Y no comencé Por la madre En Santo Domingo Siguio un señor Que se trancó Cuatro o cinco años En una finca Que se llamó CJ A trabajar Una línea Cuando CJ Salió A la palestra Pública En menos De dos años Ya era Uno de los galleros Más respetados En la República Dominicana Lamentablemente Murió Al morir Sus animales Quedaron dispersos Gente que no sabe El esfuerzo Que le pasó El esfuerzo Y comenzaron A hacer lo mismo A cruzar Esos animales Y se perdió Lo que era CJ Y hay muchos Todavía que hablan Yo tengo una CJ Yo tengo una CJ Yo en mi poder Tengo Una nieta De una CJ Pero ya eso Quizás no es lo mismo En el caso De la consanguinidad Usted lo que hace Es Seleccionar Animales De usted Que ya usted Lo haya trabajado En caso de que usted No reciba No tenga animales Para trabajarlo Y consiga Un par de animal Nuevo Vamos a llamarle Un gallo A Y una gallina B A ese gallo Puede tener El nombre De un famoso Y esa gallina El nombre De otro famoso Que usted Usted lo puede llamar Como lo llame Sea de los criadores Dominicanos De los criadores Puerto Riqueños De los venezolanos O cualquier criador Cuando usted Coge ese Gallo A Y esa gallina B Yo recomiendo Porque ya me pasó Iniciar la consanguinidad Por la gallina Por la madre ¿Por qué? Porque hemos sabido Y hemos reconocido Que la característica Genotípica La transmite la gallina Y la fenotípica La transmite El gallo Características Fenotípicas Son la visible Color de la pluma Color del plumaje Estatura Posición Forma Y la genotípica Que es ya la que lleva La información hereditaria Que tiene que ver Con bravura Estilo de pelea Forma de cortar Del animal Todas esas cosas Las da la gallina Entonces yo Preferiría Que usted comience Por la hembra Entonces usted Se concentra En la gallina Para iniciar El hibrido Si usted Coge una gallina A Perdón Un gallo A Y una gallina B Usted lo encierra En un lugar Y se dispone A cogerle animales A esa gallina A A esa gallina B Con ese gallo A Durante el periodo De ovulación Usted puede coger 3, 4, 5 camadas Pero de esos Dos animales solamente Cuando esos pollos Llegan adultos Usted separa Las hembras Y selecciona La mejor De esas gallinas Las mejores De esa gallina Hembra Y la pone Ahí al lado Y la guarda Ahí Entonces usted Coge todos Los machos Y los echa A pelear De todos Esos machos Que peleó Usted va a Escoge El mejor De los machos Ya en el primer Cruce Ya usted Hizo el primer Cruce Entre los dos animales Usted Escoge el mejor De todos Esos animales Es que usted Se le soñó Como el mejor De esos animales Y usted Lo va a regresar A la mamá A su madre Cuando usted Regrese a ese animal A su madre Y a ese animal Viene donde su madre Con un 50-50 O sea Trae el 50% De características De la madre Y 50% De características Del padre Al usted Regresarle Ese pollo A la madre Usted Ya daría El paso 2 En ese paso 2 Ya usted Tiene Un cuarto Del padre Y tres cuartos De la madre ¿Qué quiere decir eso? Que ya usted Está más cerca De la madre Que del padre Y la característica Que usted busca Son las que le da A la madre El padre Ya usted Está lejos Del padre Pero no Sin embargo Usted sigue Separando Si usted Quiere llevar Las dos partes Al mismo tiempo Pues en la primera Que usted Coge las mejores Pollas Y se la coloca Al padre Original O sea Al gallo A Y usted Va a tener Ese mismo En dos Las mismas cosas Que en el Caminando hacia Dos lados Una Acercándose Más al padre Y el otro Acercándose Más a la madre Después Que usted Ya llegue Hace su segundo Cruce Ya usted No va a tener Un 50-50 Ya usted Tiene un 75-25 Si coge la madre Usted tiene Un 75% De sanguinidad De la madre Y un 25% Del padre Pero si Escogió el padre Usted tiene Un 75% Del padre Y un 25% De la madre Cuando usted Se va Al cuarto Cruce O al tercer Cruce Sería Primero Un 50-50 Segundo 75-25 Usted se va Entonces Al tercer Cruce En el tercer Cruce Usted sigue Con el Mejor De esos Pollos Que usted Peleó Del segundo Cruce Y lo trae A la madre Otra vez A la madre Original Después Ya en este Tercer Cruce Usted Tiene De seguro Que usted Tiene Un 90% De la sangre Original De la madre Y un 10% Del padre Usted está Manteniendo Ya casi La línea Pura De la madre Que usted Utilizó Y si lo hace Con el padre También hace Lo mismo Entonces ¿Qué sucede? Si a mí me Interesan Para yo Competir Los resultados Que he obtenido Con la madre Pues yo me Concentro En lo De la madre Pero Lo del padre Lo mantengo Ahí Lo mantengo Ahí Y lo juego También Pero Si yo voy A competir En una competencia Como decimos Nosotros De los grandes Pues yo me llevo Los que son Tienen el 90% De sangre De la madre Y si voy A competir Como decimos Nosotros En el bajo Mundo Pues yo me llevo Los que tienen El 90% Del padre O sea Yo tengo Dos posibilidades De competir Cuando ya usted Pasa el quinto Quinto año Ya las posibilidades Son mayores Ya usted lo que tiene Es un 1 Sobre 16 Del padre Y un 15 Sobre 16 De la madre O sea Casi ya Es la sangre De la mamá Ahí Ya en ese paso Usted puede Nombrar Esos 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 animales Como Su producto Si son Míos Yo le pondría Batita ¿Cuáles son Esos? Ah no Esos son Los batitas Como aparecen Por ahí Los chocolates Los mendietas Los pirañas Los arañas Son nombres Que la gente Le ha puesto Usted coge Un nombre Para bautizar Lo suyo Si usted Quiere Hacerlo Con la mamá Utilice Ese criterio Si lo va a hacer Con el padre Y utiliza El criterio Que le dije Pero manteniendo Las dos líneas Manteniendo Las dos líneas ¿Por qué? Porque eso le va a facilitar A usted A que si un día Aparece Una característica Usted Puede Reiniciar La consanguinidad De nuevo Porque Recuerden El problema De la consanguinidad Que os salen Muchas cosas buenas O salen Muchas cosas malas No siempre Saldrán Todas las cosas buenas Porque hay lo que se llama La combinación De los genes Y en una vez Explicamos Que cuando un alelo Se coloca Sobre un codón Que no es El que debe ir Y cae en un El codón Cae en un anticodón Diferente La información Que llega es mala Y puede Darnos algo malo Pero si cae Las combinaciones Donde deben caer En el código genético Es posibilidad Que lo que tengamos Sea algo muy bueno Igual O quizás superior A lo que iniciamos Yo tengo En mi poder Esa Eso Llega Llega muy largo Porque Podemos llegar Lejos Lejos Y usted puede Seguir trabajando Donde usted Vea que usted Logro Lo que usted Busca Párese ahí Si lo logró En el tercero Párese ahí No sigue inventando Porque usted Comenzó la consaginidad Detrás de algo Por eso le digo Usted tiene que saber En la mayoría De los casos Usted tiene que saber Que es lo que busca Que es lo que Que es lo que usted Tenía Que quiere recuperar Pero si Ese no es el caso Y usted me compró A mi un padrote Y una Gallina Y yo le dije Esto Esta gallina Es de tal Y este es el papá Tal Y yo digo Bueno yo voy a tratar De ir Llevarlo los dos Para ver Cuál de los dos A mi Me gusta más Y me da mejor El resultado Entonces yo Lo voy a trabajar Los dos A partir Del gallo A Y del gallo B Y la gallina B Entonces en el segundo Cruce Yo lo que haría Era que lo seguiría Trabajando los dos El mejor macho Se lo coloco A la mamá Que es el caso Como explicado Y la mejor hembra Se la coloco Al papá Y usted me va a decir Pero y como yo sé Cual es la mejor hembra Si yo no le he puesto Puedes No le he echado A pelear Generalmente Cuando hablamos De la mejor hembra Es una gallina Que tenga cualidades Fuerte Buen cocote Buen tamaño De cocote Un cocote fuerte Pierna No una gallina Patica Chiquita Una gallina De una altura Que me dé Un gallo Siempre promedio Porque si tengo Una gallina Que me dé Un gallo 4'15 Y yo voy a pasar Trabajo En las galleras Buscando gallos Porque si no aparece Un 4'15 Pues esa gallina No me conviene Porque me va a dar Unos animales Muy grandes Que yo no voy a encontrar Formas de jugarlos Muy frecuente Si en mi área Donde yo juego gallo El peso promedio Es 3'12 Pues yo debo tratar De que todos mis animales Oscilen entre 3'8 Y 3'14 Porque ustedes saben Como galleros saben Que un animal Que usted comenzó A jugar 3'6 El año siguiente Llega a 3'8 El próximo año Llega a 3'12 Y cuando usted viene A ver ese animal Que usted comenzó A jugar 3'6 Termina peleando 4 libras Pero y suponga Que sea al revés Que el gallo Usted lo comenzó A pelear 4 libras Porque usted va Terminando 6 libras Y donde va a encontrar Un gallo Que le salga De esa forma Ya cometimos Un error En la República Dominicana En la República Dominicana Nosotros cometimos Un error Cuando se inauguró El coliseo En los primeros años El coliseo Los gallos que peleaban Todos eran 4 libras De 4 para adelante Porque nosotros Inyectamos Unos famosos orientales Que a la gente Le gusta mucho Por ahí Pero son los luchadores Sumos Entonces esos famosos Orientales Nosotros buscando De darle fortaleza Y tamaño Al español Que teníamos puro Nos pasamos Hicimos un mal Un mal cruce No utilizamos El criterio Que yo le estoy Mostrando a ustedes Entonces al utilizar Ese mal cruce Que obtuvimos Obtuvimos cosas malas Obtuvimos animales Muy grandes Todos Luchadores La mayoría De los casos De que lo cortaban Salían corriendo Entonces tuvimos Que volver Y eliminar Todos esos animales Y volver para atrás Esos pavas Que usted ve Que están peleando Ahora en toda la gallera Eso fue lo que tuvimos Unos gallos pavas Grandísimos Porque la pava Es característica De gallo oriental De gallo asil Entonces nosotros Tuvimos unos gallos pavas Grandísimos El mismo Marquito Bobadillo Subió unos gallos pavas 4 libras 4.8 Dentro de ellos Había un famoso gallo Que nosotros Le pusimos Nerón Nerón Llegó a pesar 5 o 6 Imagínese usted Ahora En estos tiempos Modernos Andando con un gallo 5 o 6 Imagínese Es posible Que usted se pase Toda la vida Con ese animal Cuidándolo Año tras año Y no encuentre Lo contrario En la gallera Entonces en eso También debemos Y eso son De las características Que nosotros Debemos ir fijándonos Cuando estamos Haciendo esto En el individuo Hay características Que nosotros No las podemos repetir Si este me salió Demasiado grande Es mi mejor animal Pero si lo voy a poner No le puedo poner Una gallina grande Tengo como una gallita Chiquita Que me dé Para que Compense Para que él Le dé el tamaño De él Y ella mantenga Su gravura O sea Hay muchas características Que nosotros Debemos utilizar Cuando nosotros No es dedicarnos A cruzar animales Voy a cruzar Y voy a encontrar 20 tipos Animales diferentes Debemos concentrarnos En algo Incluso Hasta los colores Hasta los colores Ustedes conocen Los gallos caneros De La traba Vao Los gallos caneros De la traba Vao Vao Tiene varios años Concentrado Con esos gallos caneros Ustedes llegaron A conocer Los gallinos Los gallinos Prieto Y Ajiseco De Perelló Pero llega un momento Llega un momento En que eso Se pierde Los gallinos José Antonio Gómez Los cenizos Paloma De nuestro Ya Envejeciente Don Mario Fernández Mena O sea Todos esos gallos Son características Que se han mantenido Pero que en un momento Determinado Se pierden ¿Por qué? Porque nosotros Desconocíamos Este método Muchas veces Lo conocemos Pero no nos ponemos Asuntos No nos ponemos Interés Mira Ramón Tiene una gallina Que eso no tiene madre Eso da apoyo Extraordinario Dile que me la apriete Que le voy a poner un gallo Y entonces yo tengo uno ahí Y se lo pongo Y cuando yo saco un gallo Lo que saco es Un babay Y entonces Digo No Esa gallina Dice que la tienen famosa Yo se la cogí Prestaje Le puse el gallo mío Y lo que me dio Fue unos mamilos Esa gallina Tiene una consanguinidad Y si usted la cruzo mal Eso te va a tener Malos resultados Pero si usted hace El criterio De la consanguinidad El inbreeding Con un criterio Consciente No vamos a decir Profesional Consciente Usted obtiene O muchas cosas buenas O muchas cosas malas Y yo creo Que en el 90% De los casos Si usted da seguimiento Usted va a conseguir Muchas cosas buenas Si alguno de ustedes Está interesado En obtener esto Está Esto Esto es un resumen Un resumen Que nos suministrara Nuestro amigo Fabio Abreu Y el cual Se lo hemos ido Facilitando Algunas personas Que nos han Enviado Una correspondencia Pidiéndonos Que le expliquemos Mejor El proceso De la consanguinidad Pero yo sé Que como es tan difícil Que usted me escuche A mí ahora Y retenga eso Para toda la vida Lo que podemos hacer Es Suministrarle Esta información Escrita Y usted utiliza Y la usa Como una Una En inglés Dicen Chart Sería como Un cartel Donde usted Cada vez que usted Obtiene un resultado Va a ir a ver Y eso Y eso le va a decir A usted Que usted le va a ir Dando seguimiento Y cuando usted dice Bueno aquí ya yo encontré Lo que yo buscaba Aquí me paro No sigo Porque ya tengo Lo que buscaba No es que yo tenga Que darle No es que yo tenga Que darle Seguimiento A todo eso Yo busco esto Donde lo encuentro Ahí me paro Así es que Hemos tocado Parte De un tema Que es muy complejo Muy complejo Y yo sé que Mientras más se explique El proceso Mientras más Se explique el proceso Va a ser más difícil Por la sencilla razón Nosotros los seres humanos No cambiamos Porque otro no diga Nosotros tenemos que ver Las cosas Pero nosotros No las hacemos Y yo recuerdo Cuando comencé a ejercir Muchos años atrás Cuando comencé a ejercir Mi carrera de agrónomo El problema más grande De nosotros Los agrónomos En ese entonces Era Ir a un campo A demostrarle A un campesino Cómo hacer algo Un campesino Que tenía 70 años Haciendo lo mismo Y le daba resultados Cómo iba yo a venir Un recién muchacho Acabado de salir De la universidad Hacerle cambiar A ese campesino Una mentalidad Que tiene de 70 años Haciendo una cosa Cuando usted le diga A su papá Papi Yo quiero poner La gallina Este gallo Porque yo Vi a Batista Y entonces me explicó Y yo quiero hacer esto Le va a decir No, 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 no Olvídate de eso Que tú no puedes Ponerle un hijo A la mamá Ni un hermano A la hermana Pues salen Hasta tu guío Los pollos No, eso no es científico Hay que probar El punto científico Para nosotros Convencer a muchos Hombres de campo De que una cosa Funcionaba Teníamos que hacerle Una parcela Demotrativa Al lado Recuerdo que una vez Fuimos a un campo De la República Dominicana A solicitarle A los campesinos Que debían Cambiar sus plantaciones De café Pero como Venía yo A decirle A un señor De 70, 80 años Que cuando heredó Una plantación De café De su papá Y de su misma Mata de café Que heredó Del papá Plantas que tenían Cien Casi 70, 80 años Produciendo Que ya lo que tiraban Era granito De café Como venía yo A decirle Corta tú ese café Tal y siempre esto Que usted va a tener Diez veces La cantidad de café Que usted está cosechando Ahora No lo iba a creer Nosotros teníamos Que solicitarle Un ching de terreno Y hacer una parcelita Demotrativa Para que ellos Vieran los resultados Lo mismo pasa Con este criterio Mi hermano Que tiene Mi gallería Tiene mi gallo Cada vez que yo Lo llamo Para explicarle esto Lo que me dice Que si yo Lo voy a enseñar A él Él tiene Ellos Cuántos años Somos de la misma edad Y nos criamos juntos Pero Él supuestamente Dice que es Él que sabe Todo ¿Cómo yo Hay que estar sentado Ahí todos los días? Recuérdese que entre Entre lo que usted Le pone un gallo A la gallina Se tarda nueve meses Vívate donde viva En nueve meses Usted ha tenido La oportunidad de ir Usted va Deja esto montado Sígueme esto Que me voy A los nueve meses Usted regresa Y encuentra Pollo de nueve meses Déjame probar ahora Vamos a probar esto Mira Escógeme este Y pónsemelo A la mamá Olvídate de los demás Que me voy En nueve meses más Regreso Tope 15 Extraordinario Los 15 Ya Sígueme le poniendo Ese papá A esa gallina No necesita Usted Usted no necesita Cuarenta gallinas Usted lo que se necesita Son cuatro o cinco Gallinas Bien seleccionadas Y un buen padrote Usted no necesita Tener cien gallinas Poniéndole gallo Usted selecciona Tres, cuatro Cinco gallinas Y la coge Con un animal Si usted quiere Usarla toda Con un solo animal La puede usar Recuerde que siempre Va a haber una gallina A Un gallo A Y una gallina B O llámenle Gallo B Y gallina A Pero generalmente Le damos el A Al gallo Porque usted sabe Como es El machismo Así es que Esperamos Haber complacido Algunos de los amigos Que siempre Viven Llamándonos Y poniéndonos Un correo electrónico Sobre Que no entienden En realidad Cuál es el proceso Aunque lo hemos explicado En varias ocasiones Si usted todavía No lo entiende Envíeme Una nota A mi correo electrónico Está en la página De gallerosoy.com Y entonces Yo ahí Le suministro Una copia De esta De este chart De esta tabla Para que usted Le dé seguimiento Así es que Buenas tardes Y esperamos Haber Complacido Nuestros Amigos Seguidores Y recuerden Que el hogar Y una más Entre cosas Y una cuarta Ganar Perder Y entablar Y correr Porque tienen dos patas Yo espero Que usted Solo gane Lo suyo A mi A mi no me Dejen Lo de perder Dejen A mi Lo de Entablar Pase Buenas tardes Y hasta la próxima Amigos De la esquina De los galleros De la esquina De la esquina De la esquina De la esquina